Gracias por continuar con nosotros aquí en Vida y Estilo. Y bueno, ahora sí que vamos a continuar una plática muy interesante, por supuesto, con la gente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estoy con el doctor Carlos Moreno, que para que ustedes, quienes no lo conocen, pues bueno, él se dedica a la medicina familiar preventiva, así que le doy la más curiosa bienvenida, doctor. ¿Cómo está Vida y Estilo? ¿La primera vez que viene con nosotros? Primera vez que acudo aquí con ustedes, pero con mucho gusto y con toda la energía como siempre. Perfecto, pues ahora sí que vamos a platicar un poco acerca de todas estas actividades que lleva el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sobre todo para que usted se informe cuáles son los servicios. Cuénteme tantito de esto. Claro que sí. Mira, la medicina familiar es... Mucha gente se pregunta, bueno, ¿quién es el médico familiar? Es lo que se le conoce normalmente como el médico de cabecera. Lo que normalmente la gente decía, voy con mi médico para acudir, para que me oriente, para que me acerque, para que me diga, ¿qué puedo tener? Normalmente las personas, cuando tienen alguna enfermedad, dicen, bueno, si me duele la cabeza, pues voy con el neurólogo. Si me duele el corazón, pues voy con el cardiólogo. El gastroenterólogo, si me duele la pancita. Pero, ¿qué hace el médico familiar? El médico familiar es aquel que va a recibir a la persona en todo su entorno. Entonces, primero que nada, tenemos que pensar que el médico familiar tiene cuatro pilares, que los cuales llevamos a cabo durante nuestra práctica médica. El primero de ellos, el primer pilar de la medicina familiar, es la atención primaria. Esto es, yo quiero que ir con mi médico, ¿por qué? Porque me siento mal, no, pues quiero que me vaya a checar, que va a ver si tengo algo malo. A lo mejor me toca una revisión anual, a lo mejor tengo una duda, a lo mejor es algo personal. Y ese es el primer pilar que nos forma. Por ejemplo, es cuando va una persona a que le chequen a ver si tiene sus detecciones. Por ejemplo, es muy común que las personas, como con la cartilla que tienes tú, todos tenemos que tener una cartilla de salud. Esta es la cartilla, ustedes aquí la ven con nosotros, es la cartilla nacional de salud. Esta se le da a todos los derechohabientes, ¿no? A todos los derechohabientes, a toda persona, incluso por ley, se le tiene que dar una cartilla. Por eso vienen abajo todas las instituciones de salud que en México nos gobiernan, porque a toda persona es su derecho tener una. Y en ella se lleva a cabo un tipo de control integral de las personas, donde vienen todas las detecciones que tiene que tener, cuando lleva sus consultas, algunas actividades preventivas que puede llevar esa persona. Ok, doctor, entonces este programa, bueno, no es un programa, son las actividades que se llevan para que ustedes lo conozcan. Ahora, hay muchos derechohabientes que ahí tienen el seguro como en zona de confort. No, no lo ocupo porque yo estoy en privado. Muy picudos porque pueden pagar ahora sí que el privado, pero no. Fíjense que estamos en un error. Hay que acudir, sobre todo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque con este tipo de medicina familiar, ustedes dan atención de primer nivel. Que se quite esa idea errónea porque ahorita está el Instituto Mexicano de primer mundo. Así es. Y fíjense, por ejemplo, ahorita está muy en boga el programa que tenemos de chécate, mídete, muévete, precisamente porque necesitamos que toda la gente se acerque al seguro antes, no cuando ya se presenta una patología. Es importante conocer, por ejemplo, que el médico familiar tiene dentro de su otro tipo de pilar la humanidad. ¿Qué es la humanidad? Quiere decir que voy a entender el entorno de la persona, porque a lo mejor tú puedes ir con algún médico y que te diga, oye, me duele la piernita, ok, ¿sabes qué? Aquí está, toma tu medicamento. Pero no sabe la persona que, oye, pero tú eres el sostén de la familia, tengo que ver por ti, tengo que ver cómo te curo rápidamente, a quién afecta si tu pierna te duele, si no puedes ir a trabajar. Eso es otro pilar que tenemos. Otro pilar que tenemos es la educación. Y esto es una parte donde también, otra vez, las actividades preventivas es importante. Porque si yo te quiero educar, tengo que educarte cómo debes de comer correctamente, cuáles son las actividades que tienes que hacer en tu casa. Si yo estoy en mi oficina, si tú estás aquí en tu trabajo, cómo te debes de sentar correctamente para que no me vayas a generar después algún problema, alguna enfermedad. Eso es lo que se le llama actividades médico-preventivas. Y no solamente con los pacientes, también con los compañeros tenemos que portar esa educación que tenemos, tener esas ganas de enseñar a la persona a hacer ciertas cosas para poder que lleve una mejor salud, una mejor calidad de vida. Esa palabra es bien importante, doctor, porque sabemos que el Instituto Mexicano se preocupa por dar calidad de vida. Así es. Eso es la clave de esto y qué bueno que mencionó, fíjese que ya eran otras colaboraciones del Instituto Mexicano del Seguro Social con este programa que es una campaña muy buena de marketing y lo digo excelentemente porque mucha gente voltea a ver el jingle y dice ah, es el Instituto Mexicano del Seguro Social, yo también cuento con eso, no sabía, no me acordaba. O sea, ese tipo de campañas están acercando más gente a familias incluso para que lleven incluso los derechohabientes a sus esposas, a sus hijos y que acudan con ustedes. Así es. Y precisamente es ahí donde el otro pilar que te debo de mencionar de la medicina familiar es el liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Pues precisamente tener la capacidad de yo tener un equipo, de inspirarlo y de poder llamar personas. Entonces, ¿cuál es mi equipo de trabajo? Tengo al dentista que está en mi unidad, a la enfermera de Prevenims, tengo en otras actividades, tengo a las trabajadoras sociales que tienen sus grupos donde se les da apoyo a personas, tenemos grupos como Juvenims para los jóvenes, tenemos grupos donde se están atendiendo a los niños, a los pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y los invitamos, los incitamos a que hagan ejercicio, a que tengan actividades, a que cocinen sanamente, a que acudan a la unidad, a que lleven carreras. ¿Has visto que se ha puesto muy de moda el que se hagan carreras para las personas diferentes kilómetros dependiendo cada quien la capacidad? Dependiendo el aguante, ¿verdad? Pero eso es muy padre saber que ahorita el Instituto Mexicano del Seguro Social se preocupa, ahora sí que por cada área, por cada perfil de paciente, ahorita lo comentabas, incluso también han venido con nosotros aquí, Vida y Estilo, la gente de Geriatrims, que está en otra área, y pues bueno, eso nos da mucho gusto saber y sobre todo, bueno, la gente que asiste pues dice, yo estoy muy bien, me atienden perfecto, pero la gente que tiene ese derecho y no lo usa, entonces esa es la invitación, que de repente, oye, no todos siempre vamos a estar podiendo pagar hospitales privados. Claro que sí. Y en esta ocasión, si tú eres derechohabiente, pues ahora sí que has valer el uso de este tipo de servicios. Claro que sí, y lo importante, si nosotros a tiempo nos tratamos de atender, buscamos en mi cartilla, oye, dice aquí que por mi edad ya me debería checar la presión, yo pensé que eso era hasta más grande de edad. No, desde más jóvenes podemos checar la presión, o en los niños, qué tan importante es ver qué están consumiendo, cómo están creciendo, cuál es su desarrollo, qué deberían de saber para cierta edad. Miren, ahí estamos viendo en pantalla, perfecto, ahí está, ahí está ya esta cartilla de salud. Muchas veces no la entendemos, vemos muchas señoras corriendo por todos lados con este tipo de documentos, pero está bastante padre saber que, mira, es personalizada, aquí viene el área de nutrición, miren nada más, ahí va, se va dando, ahora sí que el seguimiento, incluso hay gente que necesita algo de dieta, y pues no se asuste, es dieta para su salud, no para verse bien, porque ya ve que la gente, ah, ahorita ya están escuchando, voy a ponerme dieta, no, no, no señores, es para que se nutran, para darles mejor calidad de vida a usted y a sus familias, quienes tienen este derecho, que es muy importante doctor, de veras que hago la invitación, sabemos que la señal de Canal 28 llega a los 51 municipios, hay gente en las zonas rurales, en la zona citrícola, que también pueden contar con esos servicios y no saben, no están informados, porque simplemente hay clínicas, cuéntame un poquito también doctor, de las clínicas, sabemos que hay muchas clínicas en diferentes áreas del área metropolitana, pero también en el estado, cuéntame un poquito, más o menos, para que la gente agarre onda y se acerque a ustedes. Claro que sí, mira, en las clínicas del IMSS tenemos ciertos principios, tenemos departamentos que todas las clínicas deben de tener, como es el caso de Prevenims, que es un programa que tenemos donde las personas acuden a hacerse sus detecciones, porque si yo te digo actividades preventivas, la mayoría de las personas solo va a pensar que solo son vacunas, o que me chequen nada más a ver si no tengo el azúcar o las grasas altas, el colesterol famoso. Lo básico. Así es, pero vamos un poquito más allá, en todas las clínicas tenemos departamentos donde nuestra función es orientar, por ejemplo, tenemos departamentos también de nutrición, tenemos una nutrióloga en la mayoría de las clínicas, tenemos en nuestras clínicas, en algunas no en todas tenemos laboratorio, pero nos apoyamos con otras para precisamente cuando es necesario tomar laboratorio a las personas, porque muchos creen que solamente con los laboratorios vamos a obtener información importante y no, resulta que también se tiene que hacer un chequeo de las personas. Tenemos departamentos, por ejemplo, como planificación familiar, importante para las mujeres de todas las edades que reciban su atención, llevar una actitud preventiva, porque recuerden que cada embarazo es algo muy importante, es una etapa muy importante en las mujeres, por eso es importante que para prevención de él, por si quieren llevar una vida sexual, una salud sexual bien, hay que acudir a planificación familiar, hacerse sus detecciones de papá Nicolau, muy importantísimo, tenemos departamentos como Rayos X en la mayoría de las unidades o nos apoyamos donde se llevan a cabo las mamografías para las señoras, las tomas que son necesarias y todos estos departamentos van conjuntando un super equipo, el trabajo en equipo que tenemos en el instituto, pero con el paciente, porque él es nuestra estrella, él es nuestra inspiración. Eso es bueno saberlo. Así es. Porque muchas veces no tienen el conocimiento, no pueden criticar si no van al servicio, la gente que realmente se atiende sabe que exactamente lo que acaba de compartir el doctor Carlos y fíjese, estaba viendo aquí como dato curioso, pero como te comentaba, veo muchas señoras en la calle con este tipo de documentos, así debes deportarlo porque una urgencia se necesita saber el antecedente del paciente y muchas veces ahí dejan la cartilla aventada y eso es un error, ¿verdad doctor? No, no, este es un documento, como dicen, médico legal, donde si uno va con tiempo a su clínica de ascripción o si perteneces a otra institución, lleva tu foto, te le ponen tu sello y como es algo que se tiene que sustentar en un acta de nacimiento, en una inscripción, en un documento donde diga dónde vives, es un documento médico legal, es un documento para nosotros identificarnos propiamente, no solamente para ir a la consulta como acabas de decir, sino es un documento importante para nosotros. Licencia, algún accidente o algo, ustedes ya están con la información recabada con anterioridad para de cada derecho habiente, ¿verdad? Claro que sí. Y es muy importante, cárguelo como si fuera la credencial del INE o licencia de conducir, más o menos igual. Tenerlo a la mano siempre y saber bien identificado y cuidarlo mucho porque también, así como cabe decir que algunos los traen o algunos me los traen como cualquier cosa, como si fueran barajitas. Ya sin hojas, ¿verdad? No, 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 arrujado, muy mojado, que bueno, a veces pasan accidentes, pero hay que cuidarlo mucho, es un documento muy importante para llevar nuestras actividades. Perfecto, doctor Carlos Moreno, quiero agradecer ahora sí que su participación, gracias al Instituto Mexicano en Seguro Social por estar siempre al pendiente de toda la gente que sintoniza Vida y Estilo. Claro, y por la invitación, esperemos estar por aquí. Bueno, y también aparecieron los datos de contacto, doctor, si quieren alguna consulta familiar, adelante, búsquenlo también, él está ahora sí que con la mejor disposición de atender a todo nuestro teleauditorio. Muchas gracias, doctor. Estamos por servir. Ahora sí que nos vamos a ir a una pequeña pausa, no le cambie, todavía continuamos con mucho más aquí en Vida y Estilo a través de la señal del canal, del mejor canal, Canal 28.